Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, bueno, espero que durante estos últimos días o semanas, mejor dicho, os hayan gustado los vídeos que he ido poniendo aquí en el canal, que prácticamente llevo todo este mes de agosto subiendo vídeos, que eran vídeos que ya tenía grabado previamente de estos meses anteriores, de lo que llevamos de verano, básicamente. Sabéis que he estado descansando de YouTube unos mesecillos y sinceramente no tenía ni siquiera intenciones de volver en este mes de agosto, creo que en algún vídeo lo habré dicho, pero a raíz de haber grabado tantos vídeos, ya sea probando cosas o esto o lo otro, pues decidí volver a principios de este mes de agosto a poner los vídeos públicos. Eran vídeos que, repito, ya había grabado en los meses de junio-julio y los subí privados y los he ido poniendo públicos poco a poco. Y ha habido un vídeo o dos vídeos casi cada día, menos o menos que otro día, que tal, pero esto. Pues ahora ya sí que este vídeo que estáis viendo es de ahora, no es grabado de los anteriores meses, esto es de ahora, de este mes de agosto, y estoy pues ahora aquí en casa, que es de noche, es la una de la madrugada. Hoy, en el día de hoy hace una calor increíble, ha hecho 32 grados, bueno, 32-33 grados, y ahora a la una y pico de la noche hacen 29 grados, aunque parece que haya bajado algo, pero 29 es una salvajada de temperatura por la noche y no hay quien duerma aquí. Básicamente a mi familia le está costando horrores dormir y demás. Pero bueno, en este vídeo quiero probar una bebida que supongo que será un refresco o algo así, es una bebida que lleva existiendo muchos, muchos años y yo había visto alguna que otra vez, pero nunca la he probado y he querido probar hace relativamente poco que dije quiero probarla, por curiosidad, que probablemente será una bebida tal normalita que no me vaya a sorprender, pero no sé. Supongo que también habrá diferentes sabores de esta bebida, pero tal, esta bebida por cierto me la compró un amigo hace un par de días, porque me invitó básicamente y esto, la tengo aquí en la nevera para que esté lo más fría posible y esta bebida, pues supongo que muchos de vosotros la habéis, la habréis visto, la habréis probado y tal, supongo que es esta americana y es esta, es la Mountain Dew, que Mountain, pues miren en montaña y Dew, o no sé, de bueno, es esta básicamente. A ver, un momentito, dejadme que haga un pausa y ahora vuelvo. Vale, había hecho este pequeño pausa para una tontería, quería hacerle una foto a la botella y demás. Pues esto, vamos a abrirla, vamos a probarla, va a ser la primera vez que la pruebe y demás. Tiene un color así que no sé si es transparente, pero se ve como verde y tal, es sin azúcar y cuando una bebida de estas ya es sin azúcar, ya puede ser una puta mierda, porque eso quiere decir que si no tiene azúcar le van a quitar, o se suele quitar el sabor original. Y bueno, no me jodas, esto sí que no lo sabía, no me jodas. Tiene de ingrediente cafeína. ¡Pua, no me jodas! Os lo juro que no lo sabía, que esta bebida tenía cafeína, no me jodas, como una Coca-Cola y estos, ¿no? ¿En serio? Pero es que, no sé, Monta Intrigo es una bebida energética o algo del estilo, ¿qué coño es esto? No sé, yo pensé que era un refresco o una bebida, un plan coño Power Age, pero que no tiene cafeína, pero hostia, al tener esta cafeína os lo juro que no lo sabía. Vale, a ver, la estoy abriendo. El tapón está unido, que es algo que toca mucho los huevos últimamente. A ver, el olor me... bueno, el olor me resulta muy familiar a bebidas ya de limón ya conocidas. Está buena. El sabor, personalmente me gusta, pero es una... me gusta, pero al mismo tiempo es una decepción, porque no es nada del otro mundo. Creo que incluso es algo ya... que ya se ha probado. Pero está bueno. A pesar de que pone... sin azúcar, ¿eh? pero está bien. En fin. No voy a beber más. Tampoco me voy a pimplar aquí la botella en T3, os voy a beber un poco para probarla, dar mi opinión aquí en el vídeo y demás. Pues esto. Pues esto. Mountain Dew. Bebida que, bueno, está buena. Efectivamente. Pero dentro de, repito, de lo bueno que está, es una decepción, porque no sabe nada del otro mundo. Es simple. Creo que el sabor es algo común en bebidas así como de lima, limón, o lo que sea exactamente. Pero tal. Supongo que habrá... Quiero creer esta bebida que tenga otros sabores. No lo sé. Si sabéis... Si quiere, pues... Si esta bebida existe, pero con otro sabor, pues dejádmelo aquí en los comentarios y demás. Y tal. Al menos la he probado. No sé desde qué año existe, pero supongo que llevará un porrón de años existiendo esta bebida que está a la venta, pero la pruebo ahora, recientemente, en este agosto de 2023. Es lo que hay. Quizás, antiguamente, a lo mejor o no la veía tanto, o no me llamaba lo suficientemente la atención, pero ahora que de repente la he visto más a menudo en las tiendas, he dicho, pues mira, hasta aquí. Hasta aquí. Que nunca la he probado y ya está. Voy a beber otra vez y ya iré dejando el vídeo. No sé, me apetece beber otro... un poco más. Y hace una calor increíble. Y ya. Lo que más sorprendido es lo que he dicho. Que tiene cafeína y para mí no es una bebida que supuestamente tenga que tener cafeína. No sé. No tengo ni idea. Eso sí que me ha roto bastante. Un poco me ha dejado un poco en plan... descompuesto. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, chicos, como siempre, darle a like, con me gusta, suscribiros a mi canal, en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo. Siempre con respeto, activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que suba al canal. Aunque a veces es verdad que ya sabéis que YouTube está como está y a veces no notifica bien ni aún teniendo la campanita activada, pero estar atentos. Ya sabéis que es totalmente gratuito, es gratis, no os cuesta nada. No lo podéis hacer si queréis, no lo hagáis, que no hay ningún problema. En fin, no sé si tendré después de este vídeo muchos vídeos más que subir, porque tampoco... Ahora os confirmo que estoy de contenido ahora que no tengo absolutamente apenas nada. Solo puedo decir que estar atentos a que este miércoles, este miércoles, tendréis un vídeo del miércoles de la semana pasada de un sitio que fui con mi madre y que tenía ganas de ir y que posiblemente os guste y demás. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós.